El girasol es una hierba anual cultivada de amplia distribución. El fruto mide de 10 a 20 milímetros de largo. Es consumido por varias especies. La soja es una hierba anual cultivada de amplia distribución. Las semillas tienen de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Varias especies comen las semillas en los rastrojos, en los hilos o perdidas por los camiones que las transportan. El trigo es una hierba anual cultivada de amplia distribución. El fruto es una cariopsis alargada. Quinta arendり enorden de amplia distribución. La soja es una de las más altas. Cub y ¡Gracias!